Buenos días amigo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Son tuyos los puestos? De hecho este. Nada más ese, ¿el de allá de quién es? El de allá es de otra señora, no he llegado. Oye, una pregunta y le doy con todo respeto, yo como ciudadano igual tengo la inquietud, ¿cómo es que logras tener un puesto sobre la vía pública? ¿Cómo es este trámite? De hecho yo tengo el permiso, me dieron la carta de audiencia, se llama me parece, y tengo el permiso. Perdón, la carta de audiencia, ¿quién te la da? La presidenta de aquí de nuestra colonia, porque de aquí para acá es Bosques de la Colmena, y de acá para acá es Bulevarios del Lago. Entonces tiene una carta, anuncia, ¿y esa carta cuánto cuesta? A mí me la dejaron en 1800. La pura carta anuncia con el copas. ¿De qué colonia viste? ¿Maldé? ¿De qué colonia está? Bosques de la Colmena. ¿Tienes el nombre de la presidenta para buscarla? No me acuerdo de la... de hecho, de hecho, yo nada más tramité con ella. ¿Cómo? ¿De veras? ¿Cómo se llama? Petrona. Petrona, sí. La señora Pola, ella es... A ver. Igual, la señora Pola y Petrona se llaman la presidenta, y la señora Pola es vocal o no sé qué es de ella, pero o sea, ellas son las que vienen aquí cuando se trata también de juntas que nos hacen, ellas vienen. ¿Quién firma las anuncias? No, mira, yo ahorita no tengo la carta a la mano, pero sí, sí la tengo firmada, no me acuerdo bien de quién es, porque esa yo ya la... Esa es a mi permiso hace tres años, o sea, no sé... ¿Y es un permiso permanente? No, cada mes hay que dar 400 pesos, cada mes, perdón, cada año. Cada año, igual, ¿a quién se lo das 400 pesos a quién? Ahorita no he dado, la verdad. ¿Pero a quién se lo tienes que dar? A la presidenta. Presidenta. ¿Cuál presidenta? ¿A la municipal o del Copasi? De Copasi. 400 al año y no los has dado. Dices que hace tres años te lo dieron. Tres años. Pero el Copasi tiene menos de tres años. No, yo hace tres años con los... porque no es Copasi, de hecho... No, pero cuando empecé yo a vender acá en la esquina, lo saqué, sí. No, pero lo de aquí, lo de aquí es lo que nos interesa ahorita. ¿Ese tipo, este puesto, qué tiempo tiene aquí? Como un año. Entonces, ¿sí lo pagaste con la actual Copasi? Exactamente, sí. Pero, como te vuelvo a repetir, de hecho, lo que hace los trámites, todo eso es, mi señora. Ok. Mira, yo, al final de cuentas, yo le digo, ¿sabes qué? Tú vas a pagar el agua, vas a pagar la luz, vas a pagar todo y yo me deslindo. ¿Cuándo nos puedes mostrar ese recibo? Bueno, de hecho, yo voy a... de hecho, sería la... se lo mostraría lo que sería la presidenta, la actual presidenta. Ahorita mi señora ya no está conmigo, pero ella es la que se dedicaba a todo eso. Y ahorita, como veo las cosas, creo que voy a agilizar esto, porque tampoco nos pueden quitar nuestra fuente de trabajo. No, no, sí se lo tienes que arreglar directamente. Ok, yo, por ejemplo, veo muchos puestos y se los he dicho a ellos, los que están en la banqueta, que se muevan, que... porque sí están obstruyendo el paso y todo eso. Yo tengo mi puesto, no obstruyo el paso. También otra cosa, de hecho, cuando yo he tenido mi puesto aquí, cuando yo he tenido mi puesto aquí, lo he tenido con luz. Ha habido como dos, tres asaltos aquí que lo hemos frustrado nosotros, o sea, los hemos ahuyentado a los asaltantes. Eso es lo que la gente no ve tampoco. Hay muchas cosas que se ven y otras que no se ven. Nada más por último, reglame tu nombre, por favor. José Cruz, para ser un listo. José, te agradezco mucho, que tengas buen día. Amigos, continuamos, vamos con otros puestos e inclusive entrevistar a las autoridades que vinieron. Gracias.